Bueno, pues empezamos si os parece bien. Muchas gracias por la espera, muchas gracias por venir en un día además tan complicado, también desde el punto de vista informativo con la situación del río Ebro que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Maño, con su visita a Miranda y el haber podido mantener una reunión institucional con él y con los consejeros de la Junta de Castilla y León que le acompañan, que son el consejero de la Presidencia y el de Economía y Hacienda, porque tenemos cuestiones en Miranda que tratar con la Junta de Castilla y León y agradecemos sinceramente haberlas podido tratar de manera directa. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Como decía, esperamos que la punta del caudal alcance en la mañana de hoy. Hoy va a seguir lloviendo, aunque parece que amaina, y a lo largo del día de mañana las previsiones meteorológicas van a evolucionar favorablemente. Y yo lo que quiero es pedir en este caso muchísima prudencia a todas las personas que tengan que realizar desplazamientos, sobre todo si son por carretera, que por favor tomen las precauciones y que se informen de manera adecuada. Yo quiero agradecer a la alcaldesa el tono siempre constructivo y al equipo de Gobierno, por supuesto, igual que a todos los concejales, el tono constructivo con respecto a la Junta de Castilla y León. Y vengo a manifestar mi firme compromiso con el desarrollo de Miranda de Ebro en un doble plano. Por un lado, el compromiso con los servicios públicos. Hemos estado hablando en tres planos. Necesitamos que haya un esfuerzo por parte de todas las Administraciones comprometidas en este ámbito y, sobre todo, reitero una vez más el compromiso de realizar un pacto nacional sobre la sanidad. Creo que es imprescindible. Y, desde luego, garantizamos la asistencia sanitaria tanto en el hospital como en la atención primaria y, especialmente, en los centros de salud de Miranda de Ebro. Por otro lado, también hemos estado hablando de centros educativos en los que la Junta puede, debe y va a colaborar. Algunos de ellos el conservatorio, otros de ellos también otros centros educativos de los que nos ha hablado. Recuerdo también inversiones que hemos realizado en el centro integrado de formación profesional Río Ebro. Vamos a dotar al Hospital Santiago Apóstol de un nuevo TAC, que nos parece especialmente relevante. Y hemos tomado buena nota de las aportaciones y sugerencias. Nos ha entregado un dossier detallado y completo sobre otros centros, el edificio del centro educativo del polígono industrial Las Vallas, etc. También creo que hemos estado hablando de algo especialmente relevante, logrando avances de manera conjunta para atraer proyectos empresariales importantes y la creación de empleo en Miranda de Ebro. Y completar la ocupación del polígono de Ircio. En este sentido, tras muchos años y una compleja negociación, hace unas semanas llegamos a un acuerdo con Miranda Logística. Tengo que decir que hemos dado un impulso en las últimas conversaciones que hemos mantenido con la alcaldesa para agilizar y facilitar el gran centro logístico de Aldi aquí en Miranda, sobre todo en el polígono de Ircio. Y vamos a completar los trámites para que, en el plazo de un mes, podamos culminar esa compra-venta y que sea una realidad este gran centro logístico de Aldi en Miranda. Y, además, todo este trámite va a permitir que se pueda desbloquear de manera definitiva la utilización y la ocupación del suelo industrial del polígono de Ircio. Para que ustedes se den cuenta, el centro logístico de Aldi viene a ser unos 114.000 metros cuadrados, pero van a ponerse a disposición de otros proyectos empresariales, de otras inversiones de creación de empleo, 284.000 metros cuadrados que va a permitir la instalación. De hecho, hemos estado hablando de alguna posibilidad que se pueda producir. Va a generar decenas de empleo y, sobre todo, este primer proyecto de centro logístico de Aldi no solo crea empleo, sino que va a ser un fuego de atracción para nuevas empresas y nuevas iniciativas. Tengo que decir que, además, el comercio electrónico, por un lado, la pandemia, por otro, la globalización, nos está llevando a un nuevo mundo donde tenemos que adaptarnos en el ámbito logístico. Y tengo que decir que, tanto Miranda de Ebro como Castilla y León, vamos a estar siempre a la vanguardia de lo que es el ámbito logístico. Y mi Gobierno va a estar siempre apostando por la ciudad de Miranda de Ebro y porque sea una ciudad pujante por un lado, industrial por otro y también logística. Es decir, que, como refresco del programa territorial de Miranda, en tres años hemos invertido en torno a 56 millones de euros, que ha permitido la movilización de 110 millones de inversión empresarial inducida. Creo que esto va a permitir, además, o ha permitido ya la creación o el mantenimiento de 1.400 puestos de trabajo. Hablábamos también la necesidad de ofrecer, por parte de todos, pero por parte de la Junta de Castilla y León, la colaboración al Gobierno de España para poder definir, impulsar un plan de transición energética justa vinculado a la central de Garoña, que, lógicamente, va a beneficiar a Miranda, pero también va a beneficiar al resto de municipios de la zona de influencia de Garoña. Y luego me van a permitir también que, dentro de esa ciudad pujante e industrial, luego vamos a tener la posibilidad de visitar la empresa de Aciturri, que saben ustedes que desde 1977 viene creciendo sin descanso. Son 40 años de entrega, de crecimiento, de creación de empleo, de innovación y de internacionalización. Y, sobre todo, una apuesta clara por una empresa familiar en un sector que hace de Miranda y, por tanto, de Burgos y de Castilla y León un punto de referencia europeo fundamental, como es la industria aeronáutica. Yo creo que tener una empresa en Miranda, en Burgos, en Castilla y León, que trabaja para los principales operadores mundiales del sector, para nosotros es especialmente relevante. Esta empresa sabe que factura en torno a los 300 millones de euros y tiene unas 1.200 personas trabajando. No ha dejado de crecer, no ha dejado de invertir, no ha dejado de innovar, de seguir abriendo la exportación en un momento especialmente complicado para el sector aeronáutico. No solo queremos hacer una referencia de esta empresa como bandera de este sector en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, sino también poner en valor el apoyo que siempre hemos manifestado y que vamos a seguir manifestando desde la Junta de Castilla y León. Y, por mi parte, y mis últimas palabras antes de quedar a cuantas preguntas nos deseen realizar, voy a poner todo mi empeño para que seamos capaces entre todos de transformar Miranda de Ebro y Burgos, para seguir transformando y creando oportunidades de futuro para Miranda de Ebro y para Castilla y León. Y, a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estamos a su disposición. Muchas gracias. ¿En esta reunión se ha manifestado ese compromiso de retomar algún proyecto en ese sentido que demandaba el Ayuntamiento de Miranda de Ebro? Sí, hemos hablado de varios proyectos. No hemos entrado en detalle, pero nos ha pedido la alcaldesa el que nos replanteemos de cara al futuro la posibilidad de este nuevo edificio y ver qué distintos usos se le pueden dar. Uso social, pero vamos a reflexionar, porque también hay otros planteamientos que se nos han hecho por parte de la alcaldesa. La extensión universitaria con un grado que quiere implantar la Universidad de Burgos aquí en Miranda de Ebro. En fin, otra serie de cuestiones, ver cuál es el definitivo uso que se le da al centro de educación infantil en Las Vallas. En fin, son varios centros en los que tenemos que trabajar y le vamos a dar una respuesta antes de final de año sobre cómo vamos a abordar estas tres cuestiones y algunas más. El conservatorio del que mencioné antes, que estamos impulsando. Y con respecto a Inicio, de esos 284.000 metros cuadrados de la parcela logística, estaba pendiente fijar el precio para poder dar una respuesta a esas otras ofertas o intereses de empresas que habían llegado tanto al Ayuntamiento como a la Junta. No sé si ya hay un precio oficial establecido y si en Inicio está previstado con inversión más en cara al próximo mes. Sí, estamos trabajando extraoficialmente. Algunas empresas que se han dirigido tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León se le ha manifestado y nos hemos comprometido en la próxima semana en trasladar el precio establecido. Que vamos, no hace falta ser muy avezado, que va a ser el precio similar al que se le ha puesto a la empresa Aldi. Y la próxima semana se le va a notificar por escrito para que fehacientemente aquellas empresas que quieran instalarse, algunas ya creo que están en la mente de todos, pero no puedo decir más, pues ya tengan una certeza oficial para que se puedan instalar. ¿Está prevista alguna inversión más en Inicio de cara al próximo ejercicio? Bueno, ah, se refiere a inversiones autonómicas. Sí. Sí. Bueno, queremos mejorar y acondicionar, dotar de las nuevas tecnologías al polígono industrial Inicio de cara al futuro. Uno de los temas que se trataba en esta reunión también era acerca de la atención primaria. La situación que también está mirando a vuestros centros de salud es, obviamente, que miraba, no lo exponía la alcaldesa, que está siendo algo complicada. No sé también desde la pregunta de Castilla y León, por las soluciones que se plantean, cómo se quiere sentinar de cara al futuro. Mire, en Miranda de Ebro, en Castilla y León, en España en su conjunto, hay una dificultad porque hay escasez de personal médico sanitario en su conjunto, especialmente médico y médico especializado. Creo que esto se tiene que abordar por parte de todas las administraciones en su conjunto. Hay una parte fundamental que le corresponde al Gobierno de España, que es quien tiene que facilitar las plazas que se necesitan. Un médico no se improvisa de la noche a la mañana. Son muchos años de formación en el ámbito universitario, luego en el ámbito de aprobar la especialidad y luego la formación especializada, que puede ser entre dos e incluso cuatro años. Estamos trabajando con los profesionales y también, en algunos casos, con los ayuntamientos, para resolver el problema de manera especial. Yo lo que sí quiero es mandar un mensaje de tranquilidad y garantizar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la atención sanitaria que tendrá que afrontarse de distintas maneras, con más profesionales o, en otros casos, negociando con los propios profesionales, cómo cubrir esas bajas. Yo les quería preguntar a la alcaldesa que medio se está poniendo una serie de anotas más difíciles del Ayuntamiento de Miranda para… Sí, me quería preguntar sobre el protocolo que está siguiendo el Ayuntamiento de Miranda para minimizar el efecto de esta nueva perspectiva. Bueno, hemos estado mandando… No te puedo acelerar un resumen porque estamos mandando notas de prensa prácticamente al minuto, en tiempo real. Entiendo que se os habrán mandado y, si no se os han mandado, ahora mismo digo que os las manden, pero vamos, no es de hoy. Llevamos días trabajando porque no olvidemos que hubo otra el día 29 de noviembre y no hemos parado de estar pendientes del río, activando el protocolo municipal, porque ya, desgraciadamente, tenemos experiencia desde el Ayuntamiento en lo que son las avenidas y las crecidas extraordinarias del río Ebro, desde el punto de vista del Ayuntamiento, en coordinación con policía local, con bomberos, con los voluntarios y voluntarias de protección civil, con las brigadas del Ayuntamiento, haciendo reuniones de manera periódica y en coordinación también con la Agencia de Protección Civil de la Junta, que nos acompaña en esta rueda de prensa Irene Cortés, que es su directora y también lo conoce. Hemos activado el plan de emergencia municipal, que se activa a partir de un determinado nivel de caudal. Eso no significa que antes no se haya estado trabajando, porque, como digo, llevamos días y noches trabajando con el tema del río, para tener la mayor previsión posible, para avisar a los vecinos y vecinas en negocios, centros educativos y demás dependencias afectados directamente, para que puedan tomar medidas, tomando medidas también desde el propio Ayuntamiento. Es decir, que antes de activarse el plan de emergencia ya se está trabajando. El plan de emergencia, al activarlo, es un trámite meramente administrativo, que a efectos también de reclamaciones y de reclamaciones a los seguros y demás, pues es necesario firmar y que se hace a partir de un determinado caudal. Pero, vamos, que se lleva, como te digo, trabajando días y yo diría que desde semanas. De todas maneras, si no tienes las notas, te las mandamos, porque son cortes de calle, avisos a vecinos… ¿Ha habido que evacuar a un vecino a lo largo de estas últimas horas? Sí, claro. Ha habido que evacuar en distintas zonas. Están todas detalladas en las notas de prensa. Algunos se han ido con familiares. En algún otro caso, que viene siendo habitual porque no tenga red familiar, se le aloja en algún establecimiento hotelero de la ciudad. Pero sí, ha habido que evacuar a personas. Bueno, tengo que hacer varias reflexiones a este respecto. Antes de presentar el proyecto de ley de presupuesto, hubo conversaciones con por Ávila. Además, yo creo que el proyecto de presupuestos ha sido un proyecto muy importante, no solo para la provincia de Ávila, sino para las nueve provincias de Castilla y León. Creo que es el proyecto de presupuestos más ambicioso en lo que son las cifras económicas de la historia de la Junta de Castilla y León. No solo en el apoyo a los servicios públicos, sino también las inversiones en las distintas provincias y, en concreto, en la provincia de Ávila. Se han mantenido reuniones, me consta, varias reuniones por parte de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con posterioridad a la presentación del proyecto de presupuestos. Ha habido, al menos que a mí me conste, dos formales, al margen de las conversaciones de pasillo que puedan existir con el representante por Ávila en las Cortes de Castilla y León. Se han presentado unas enmiendas por parte de todas las fuerzas políticas, se están analizando en estos momentos por parte de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno y en la próxima semana, cuando acabe el trámite de comisiones, es cuando se avanzarán también en esas negociaciones que yo creo que son importantes. Yo creo que hay que plantear esas negociaciones con generosidad, con espíritu constructivo y también con una visión global de lo que es bueno y positivo, no solo para lo propio o para lo local, sino también para la propia comunidad autónoma, para tener en cuenta un mensaje global de toda Castilla y León. Última pregunta. Sí, quería preguntarle cómo está respecto de la…, ¿en qué situación está? Pues, como saben ustedes, ha anunciado el gerente que se jubila y, bueno, pues está trabajando la Consejería de Sanidad para buscar él o la sustituta o sustituto. Muchas gracias. 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 Gracias.